Podemos notar como la mujer pone una cámara oculta justo enfrente de su cama ¿Qué habla? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Qué? No me quedo, mira ahí, mira, mira, mira ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Atrapando Infieles sin Censura Yo soy Javi y el día de hoy les tengo un episodio fuera de lo normal Porque más que una investigación les voy a presentar un video que una de nuestras seguidoras nos mandó a las redes sociales de Badabon Ella le puso una pequeña trampa a su marido y a su amante ¿Quieres ver lo que sucedió? Quédate conmigo. En la primera parte podemos notar cómo la mujer pone una cámara oculta justo enfrente de su cama. Posteriormente pasa el tiempo e incluso su marido no se da cuenta de que hay algo ahí. Lo verdaderamente interesante sucede cuando llega la vecina, justo después de que la mujer se va a trabajar. ¿Qué? ¿Dónde está la guapa? Pues ahora voy a trabajar. ¿No me puedo poner guapa? ¿Qué tiene? ¿Se mira mal? No, por eso pregunto. Como si quisiera ser impresionada. ¿A quién voy a tener impresionada? A ver, vamos a jugar. ¡Eso! Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Me quiero? ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Y eso que tiene mi día de descanso? Sí, ya, sí. ¡Ay, qué bueno! No solo de trabajo, sino de estar torcido. Ah, sí, ¿verdad? Me mando a grabar a su parque. Extraña. No, no, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Iba a poner más limpiar? ¿A limpiar? ¿Y eso no te hacía trabajar? Me dijeron que me regresaba ¿Por qué estás nervioso? No, solo te quiero atender Si nunca limpias, ¿y esto? Pues ya me dio para comprar de nuevo ¿Para qué o qué? Para cuidarnos un poco más Ay, quiero tener hijos y ahora de repente Te compras condones, ¿no? Pues sí ¿Y esa visita de nerviosismo que tienes? No, no son nervios ¿Seguro que no tienes nada que decirme? Seguro ¿Seguro? ¿Seguro? Sí ¿Dónde están los zapatos? ¿Los zapatos? ¿Dónde están? ¿Dónde están abajo de la cama? No, no, los zapatos están aquí Están aquí, están aquí ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres que revise la cama o qué? No, pues no se falte ¿Ya valiste abajo o barro o qué? No, de hecho, justamente es lo que yo quería hacer Yo barro, yo barro Yo barro Relájate y vamos a comer Yo le creo Va En pantalla podemos observar Cómo el tiempo va pasando De esta forma, la amante sigue debajo de la cama En una situación realmente bochornosa Tanto para ella como para el infiel Podemos notar cómo pasan las horas Y la mujer sigue debajo de la cama Incluso nos hicieron llegar unos videos Donde la amante Pide ayuda desesperada a una de sus amigas Amiga, no sé qué hacer Es que estoy aquí abajo de la cama de Pablo Pero yo también, yo también, yo también, yo también No sé, me da algo, dile algo Para que se vaya y sale yo de aquí No manches Amiga, ya se me va a armar No sé No sé, tú dime, o sea Pero yo también, no manches A mí me quiero salir de aquí No, 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 no Finalmente nos acercamos a la conclusión de este video Donde la mujer que jugó un plan perfecto Está a punto de desenmascarar a este par de mentirosos De esta forma y finalmente Vemos cómo la mujer sale del baño Y puede enfrentar tanto a su marido como al amante ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Nadie, nadie Es que se le perdonó Sácala de abajo ya ¿De quién? Sácala de abajo ¿De qué hablas? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¡Quítate! ¿Estás loca? ¿Qué p***? ¿Qué p***? No, no, es que lo que pasa es que me quedaron en mi casa Y pues me dio chance de quedaron ¿Qué p***, Pablo? Pero pues, mira, o sea ¡Güey! Yo no tengo nada que voy a hacer ¡Güey! No voy a hacerle acercas, o sea, no p*** ¡Qué p*** es caro! Yo me toda la p*** de noche dormí ahí Yo sabía que ella estaba ahí ¿Qué crees? Mira ¿Qué es esa p*** cámara ahí? Yo te estaba monitoreando Es tu propia casa, no confíes en mí ¡Es mi p*** casa! Exactamente, es mi casa Mira, si tú no tienes que tener una p*** Nomás no lo hago porque soy una dama Y tú eres una p*** casa ¡Cállate! Tranquilícete, a ella no le hagan nada A ella no le hagan nada Ay, tú de que no le hagan nada Ay, yo de tus p*** cosas Lárguense los dos a la p*** Si te gustó este video No olvides compartir y comentar aquí abajo Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Yo soy Javi y esto es Atrapando Infieles Sin Censura Si quieres que el equipo de Badabun Investiga a tu pareja Mándanos un correo a infieles arroba badabun punto com O bien envíanos un whatsapp al 1-664-404-5946 Y pronto podríamos visitar tu ciudad Sí, sí Onás un correo a infieles arroba goodabun punto com